¡Lautaro! ¡Lautaro! Escucha Lauti Hay unos tarros de leche nido Donde tengo una llave Tengo... Fíjate que adentro del tarro ese Tiene que estar la llave ahí Ya veo si mañana El apodo lleno de ese hijo Me ayudo y lo llevo para una Conciencia de autos Llevo ahí, está devorado Porque va a poner este auto así Lo dejo ahí Ahora lo voy a mostrar Si Mira Lauti, no sé Porque hoy Laburé todo el día y estoy con fiebre Y me vine a las 6 de la tarde Y... No sé si mañana voy Pero... Dale, dale 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 Un abrazo Chao Chao Pero... No sé... 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 Así no es muy bien Sí, me lo comí Sí, ya sé que lo cambie así ¿Me lo comí? 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 ¿Tenés esa barquina? Me lo comí a todos los hombres